Bueno, me ha tocado pasar momentos, yo creo que a todo jugador siempre le cuesta poder llegar y poder crearse un lugar en un plantel profesional. Me ha tocado pasar lesiones, pasar momentos que técnicos no me ponían, pasar momentos difíciles, que creo que muchos jugadores lo pasan. Así que nada, bueno, pude formar, pude estar en un plantel profesional, así que contento. Bueno, la verdad que además con la confianza desde un principio de ponerme, me puso muy contento, bueno, como te dije recién, me dio la confianza de entrar a la cancha para dar lo mejor. Jugué, que yo jugué todos los partidos, y bueno, uno cuando... ¿Qué goles? Bueno, uno cuando va sumando minutos va ganando más confianza y uno más ritmo y eso te ayuda mucho. No, bueno, como decía recién, cuando vas sumando minutos te va dando ritmo y bueno, obviamente el técnico me pide que defiende a mí porque yo soy defensor, pero yo tengo la posibilidad de ir al río de bataco y eso que soy un atalante más. Uno va buscando el momento y trata de aparecer por sorpresa, eso es lo que generalmente es literal. También tiene que fijarse si el otro va a tirar pasas, si está más arriba o más abajo, cuando te dan el espacio, depende del momento y no se puede ser divertido. Uno trata de buscarse en un lugar y en un espacio para poder aparecer solo o con posibilidades de encontrar el error del contrario. Sí, sí, bueno, no es fácil en un club como el Boca. Siempre traen o quedan jugadores y bueno, uno no trata de ganarse un puesto cuando llega la oportunidad. Cuando uno tiene la oportunidad es más difícil. Si uno termina jugando con continuidad y bien, está más confiado obviamente que si no juega, si no te dan los chances, es difícil porque no puede demostrar y darle la confianza al técnico que ha estado que va a venir. No, no, me han dado, me han dado oportunidades. Yo creo que he aprovechado, me han tocado también muchas lesiones. Creo que es mi corta carrera y bueno, eso me ha publicado. Yo trato de, bueno, en cada momento, en cada momento, en cada oportunidad que me dan, dar lo mejor y, bueno, y creo que, bueno, lo voy a seguir haciendo. Y nada, eso lleva más, más por el, más preguntas del técnico. Yo, eh, voy para el equipo, trato de, bueno, de, bueno, llegar con, eh, tratar de llegar con un solo eso. Después, bueno, la rotación de nombres, eh, eso, ya no, ya se había dicho que, bueno, que todo esto va a la disposición y que, que va a tener rotación. Eh, bueno, si obviamente es un, es otro partido, eh, va a ser un partido que tenemos, nosotros tenemos que salir a ganar. Eh, ellos van a, eh, van a, seguramente van a tratar de esperarnos y, bueno, nosotros vamos a tener que tratar de, vamos a tener que tratar de dar lo mejor para poder ganar, que, bueno, nosotros necesitamos, bueno, nosotros tenemos que salir, salir a ganar, eh, con nuestra confianza y, y sentirnos que nosotros podemos hacer cualquier resultado contra, cualquier equipo. No sé, no solicitamos, no solicitamos a nadie. Eh, yo, eh, yo creo que, eh, que, que, que tienen un equipo común para poder clasificar y nosotros no son, no tenemos en cuenta de dejarlo. Nosotros tenemos que dar lo mejor y, eh, y ganar, bueno, si no necesitan salir allá. Eso es lo importante. Estamos confiados en que podemos hacerlo. Bueno, porque nosotros tenemos que, que salir a ganar, eh, va a ser un partido que, que, bueno, ellos van a tratar de estar bien parados, eh, yo creo que van a tratar de salir de, de contra de golpe a despedarnos. Eh, yo creo que no va a ser un partido fácil. Eh, hay que tratar de poder convertir lo más rápido posible que, bueno, eso nos va a dar también, eh, más espacio porque, bueno, ellos también, eh, si nosotros convertimos, vamos a tratar de, de convertir a ellos. Eso, yo creo que va a ser, eh, para que en general va, va, va a ser, va a ser más así. Gracias.